Ese temor escondido, niña déjame escapar, entregate a mi deseo, a mi manera de amar. ¿Por qué tus ojos me dicen? ¿Por qué tu labio soy callao? A este vez te no tengas miedo, amanecer conmigo a larva. Vuela, vuela que vuela, paloma vuela que vuela, y no me quita el cáncer mi amor, que puede ser que te llera, llera, llera que llera, Dios mío no sé que llera, por saber lo que tú piensas, por saber si me cabela, por saber lo que tú piensas, por saber si me cabela. Y te busqué en la tiniebla, y luché contra los vientos, y hacia aquí abó la marea, el deseo se hizo bello, y tu piel como la ceiba, la amaneció con mi piel, te pareció como un sueño, amor, qué bonito fue. Me abandonaron a los silencios, es muy tarde y no puede dormir, sabes que no corre el buen tiempo, no es tan fácil eso de vivir, y piensa en ella que la alumbra, tus horas que viven, tus sueños y me haces sentir, y piensa en ella que la alumbra, tus horas que viven, tus sueños y me haces sentir, yo no sé bien lo que pasó, porque te alejaste de mí, y me dejaste sin tu amor, y en mi dolor. Fueron tres años, se convirtieron condenas, por un amor de mi sin daño, en ese mayo de fe, como pasaron los años, pero no solo, por ese amor que se ha marchado, porque con el tiempo, su pieza se irán borrando, su pieza se irán borrando, su pieza se irán borrando, puede haber, Dios mío, puede haber, otro amor, Dios mío, puede haber, que te ayude a comprender, y el mundo no solo es. Lloraste por una vida, lloraste por una madre, Que conoció en la vía, la costumbre de su amante. Que conoció en la vía, la costumbre de su amante. Ahora ya no queda nada, ya que todo terminó, la gente le preguntaba y la historia se llevó con una rosa de mandado, igual que un niño en la soledad, así lloré, lloré, yo por ti, así lloré, lloré, yo por ti. Sueño con la estrella del cielo, porque vivir y soñar yo quiero. Oh, tú soy tu boca y tu negro pelo. Oh, tú soy tu boca y tu negro pelo. Oh, tú soy tu boca y tu segura por la corriente del vío. El aire creyó una copa que solo suspiró mío Sueño con la estrella del cielo Porque vivir y soñar no quiero Con tus ojos y tu boca y tu negro pelo He destrozado el corazón de mi papá He destrozado el corazón de mi mamá Y tanto de eso es sufrir Que loco por mí tiene en cama Por la forma de ser que no tengo Un mal hijo de mí está miento Solo tengo el corazón duro Y saben que en mi la hay maldad Y cuantas veces mi hermano me ha dicho Y no la chileza si a la mamá Que la hace daño y yo también sufro Porque el silencio se me ve la lágrima Era un niño perdido en un parque Que asustado miraba a su alrededor Por otras horas el niño caminaba Abatido y cansado el niño lloró Entre los lirios la rosa se quedó dormido Por ejemplo esa se la puedo cantar Y ahora le digo yo Venga continúa José vámonos Y ahora él dice Entre los señores se despertó La mariposa le marca su camino Una luna de alegría Y se reflejó El niño contento lleno de alegría Verse rodeado Que cosa tan bonita Yo le recomiendo Tervando al jueves La gente blanca como la piel Yo traigo que La calle en el rey Y el cantadizo que lleva el agua La luna de alegría La luna de alegría Querido, querido, querido. Querido, 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 quer Gracias por ver el video.